Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Audi 100% eléctrico del Rally Dakar y también del piloto español Carlos Sainz porque Carlos Sainz va por todas con el Audi 100% eléctrico del Rally Dakar y bueno como dice aquí el título el objetivo es ganar el Dakar el primer año bueno como sabemos el veterano piloto madrileño va a tratar de obtener su cuarto campeonato en el Rally Dakar con el nuevo prototipo eléctrico de Audi del cual se mostró bastante satisfecho y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en un mundo donde se tiende a rebajar las expectativas y a pedir un tiempo prudencial para que el proyecto en cuestión vaya madurando antes de exigir buenos resultados el piloto español oriundo de Madrid Carlos Sainz se marcó afirmando que el objetivo ya este primer año es ir por el Rally Dakar bueno el objetivo este reto no es completamente fácil Sainz junto a Lucas Cruz se enrolaron en el nuevo proyecto de Audi que decidió afrontar la competencia off-road más exigente y famosa del mundo con nada menos que con un coche eléctrico con autonomía extendida tres motores eléctricos desarrollados durante varias temporadas en la Formula E junto a un motor de combustión que se va a encargar de recargar la batería así que fue desarrollado para las máquinas del DTM presumiendo la marca de los cuatro aros tanto su rendimiento como su bajo consumos los diferentes test realizados para un automóvil que no pudo no fue puesto en pista hasta este año llenado llenaron de Sainz de confianza en palabras del veterano corredor español oriundo de Madrid este vehículo es increíblemente potente con una aceleración que asombra está bastante equilibrado por lo que compensa su exceso de peso con un centro de gravedad bastante bajo y bueno esto fue lo que dijo el español que al que no le daba miedo ni la alta velocidad punta de las ediciones anteriores del Rally Dakar el mejor coche que he tenido en Dunas bueno este coche no tiene ningún problema para alcanzar los 180 kilómetros por hora y además fácil eso es lo que dijo el mismísimo veterano piloto español que recordaba que las máquinas ahora están limitadas a esa velocidad incluso se estuvo barajando la posibilidad de rebajarlo en 10 kilómetros más Sainz dijo que todavía existían ajustes que hacer mucho margen de mejora en el tema de software pero la base estaba ahí y funciona como sabemos el nuevo Audi RS Q e-tron nació bien y gustó a los mismísimos pilotos todavía quedaban detalles por pulir algunos como el tema de la potencia que queda a manos del organizador y la complicada balance of performance que se presenta polémica al momento de igualar al momento de tratar de igualar a los 4x4 de combustión a los 4x2 también de combustión y los nuevos coches con energías alternativas bueno esto fue lo que dijo el veterano piloto madrileño tenemos que tratar de que el coche sea lo más autónomo posible porque llegaremos a la etapa maratón y no tendremos 7 ingenieros ajustando cosas cuando apretemos un botón el coche arrancará y encenderá el motor térmico cuando quiera si solo usamos si solo usamos las no si solo si solo usamos las no pasaríamos a 20 kilómetros de autonomía bueno porque Audi bueno el piloto madrileño lo tenía bastante claro el proyecto era completamente atractivo justo lo que necesitaba para seguir otro año más en las competiciones una pregunta que se volvía recurrente la de si volvería y que esta vez desapareció la motivación y entusiasmo mostrado por el corredor madrileño eran lo suficientemente altos como para que la pregunta no tuviera un lugar bueno esto fue lo que dijo el mismísimo Carlos nuestro objetivo es ganar el Dakar con este coche si estamos locos puede que si pero no tiene que ser el objetivo quizá en poco tiempo cambie y seamos menos ambiciosos pero cuando ya has ganado otra cosa no te llena bueno que hay de nuevo en este vehículo 100% eléctrico Lucas Cruz quizás al contrario de lo que se podría pensar dijo que su trabajo no cambió en exceso la gestión de energía será lo más automática posible por lo que va a estar centrado en el libro de ruta en la función de copiloto y Sainz por su lado señaló al freno motor las diferentes sensaciones de las funciones recarga de la batería que cada vez que levante el pie del acelerador desafortunadamente la marca automotriz Audi se va a perder el rally de Marruecos y no está claro que vaya a poder realizar ningún rally antes de la prueba de fuego del rally Dakar evidentemente el mismísimo Sainz no se esconde al momento de decir que si le gustaría saber dónde está de cara a los rivales pero no mostró excesiva preocupación porque más o menos ya sabe ya sabe dónde están por la velocidad de las competencias privadas y las recientes sensaciones que todavía mantiene de haber competido con el 4x2 y si se mostró completamente feliz y con esto me despido adiós comí fuera chao